en la telenovela el precio de amarte han sucedido un montón de cosas desde que Iván está bastante celoso por la relación de Rodrigo y Amelia van a suceder otras cosas por ejemplo Rodrigo tenía la duda de que si él y Amelia eran medio hermanos pero la respuesta más adelante él se la llevará él ha decidido hacer esta prueba sin que Amelia se dé cuenta aparte ha rechazado esta idea de que ella sea su hermana está muy triste y está este pensamiento lo tiene dudando mucho a pesar de que él diga que solamente quiere vengarse de Amelia él al fin y al cabo va a ligar los sentimientos que tiene hacia ella entonces en la historia vamos a ver cómo estos sentimientos encontrados serán bastante fuertes para él porque hay que reconocer que a pesar de todo Amelia es una excelente mujer está casada con Iván no es el hombre ideal para ella no es su persona idónea pero realmente ella aún no se divorcia y ambos tienen un hijo Eduarda hará hasta lo imposible para que Amelia se divorcie Eduarda quiere que su hija siga al lado de Iván ya que Iván se ha ganado su confianza Iván siempre ha estado en los momentos más difíciles de esta familia también por esta razón es que las cosas pasan así así que la telenovela Rodrigo pasará a buscar la prueba de ADN donde él y Amelia no son hermanos esto por lo menos va a aliviar su corazón aquí es donde nos estaremos dando cuenta que sinceramente este joven estaría dispuesto a hacer hasta lo imposible con tal de no alejarse de ella en la historia vamos a ver cómo esta prueba negativa va a confirmar que Rodrigo y Amelia no son hermanos pero cada día que pasa ellos sienten mucho por uno al otro Amelia está muy enamorada de Rodrigo aunque no lo quiera expresar tal cual y se están llevando muy bien esto podría terminar de la peor manera posible porque el amor y el odio no se pueden interponer en la misión que tiene Rodrigo el precio de amarte y este es el avance de su siguiente capítulo